¡Hola, hola chicas! El día de hoy les traigo una colección más de nuestra marca de Fantasinal, chicas. El día de hoy les traigo una colección de cuatro acrílicos. Nuestra colección es Miami Beach. Esta tiene cuatro acrílicos que vendrían siendo estos. Vienen en numerados, chicas. Y vamos a conocerlos juntos. Vamos a ver cómo es que nos quedan. ¡Ay! Vean nada más qué hermosos están. Me encantan. Los cuatro traen mucho brillo, decoración. Están súper padres nuestros cuatro acrílicos de esta colección de Fantasinal. Vamos a aplicarlos, vamos a ver cómo es que nos quedan aplicados. Y espero que les guste muchísimo, ¿vale? Esta colección, nuestro primer acrílico de Miami Beach. Aquí está. Y el acrílico número uno viene en una tonalidad verde. Como un verde monstruo. Trae brillo, trae decoración. Aquí está. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Vamos a aplicarlo. Vamos a ver cómo es que nos queda ya aplicado nuestro primer acrílico, chicas. Que de verdad espero que les guste muchísimo. Nuestro primer acrílico de esta colección de Fantasinales Miami. ¿Para qué va? Y vamos por nuestro segundo acrílico. Nuestro segundo acrílico se ve muy colorido, vean. Está súper colorido, mucha decoración tipo confeti. Se ve muy bonito este acrílico número dos. Les digo, por lo lado, variedad de colores. Está padrísimo. Vamos a ver cómo es que nos queda aplicado. A ver qué tanto luce la decoración. Y espero que les guste también nuestro acrílico número dos, chicas. Y comenzamos a aplicarlo. Se ve muy bonito. Y la decoración viene como brillosa. Entonces, espero que también les guste esta decoración. Y vamos por nuestro tercer acrílico de esta colección, chicas. Vean, ¿qué vendría siendo? 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 ¡Ay, no te sé mejor! Este, chicas. El acrílico número tres. El acrílico número dos. Vean, este trae como más efecto neón. Este amarillo lo hace resaltar. Vean, trae colores, trae decoración. Este, grande, chiquita. Pero, el amarillo resalta muchísimo. Este amarillo neón, chicas. Le va a dar toda la vista a este acrílico número tres. Pero vamos a aplicarlo y vamos a ver qué les parece. Espero que les guste este acrílico número tres de esta colección. Está padre la combinación de colores. No resalta uno del otro. O sea, como que la combinación contrasta muy bien. A ver qué les parece. Espero que les guste este acrílico número tres, chicas. Y nos vamos a ir por nuestro último acrílico de esta colección. Que es el acrílico número cuatro. Este cuatro viene en una tonalidad amarilla, chicas. Vean. Pero trae un efecto tornasol muy bonito este acrílico. ¿Vale? Aquí se los dejo. ¡Ay, les va a encantar! ¡Mira cómo se ve! Me encanta, me encanta cómo se ve, la verdad. Pero vamos a aplicárselos, ¿ok? Aquí se los dejo. Nuestro último acrílico de esta colección de fantasionales. Espero que les haya gustado muchísimo nuestra colección. Miami Beach. No, chicas, no olviden suscribirse, darle el like, y darle la campanita para que les quede ganar nuestras notificaciones de cada uno de nuestros videitos. Tenemos muchos. Este, nos van a estar llegando muchísimas colecciones nuevas que están saliendo de nuestras diferentes marcas. Ahorita próximas a llegar, nos llega lo que son las de Fantasy Nights. Nos van a llegar colecciones de chula, nuevas que también tienen. Nos van a llegar colecciones de guapísimas, chicas. Espérenlas, estén atentas. Y muchísimas gracias, chicas. No olviden suscribirse de nuevas cuentas y darle like. Aceptamos sus comentarios también, chicas. Y, chicas, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!